La Guardia Civil ha procedido a la detención de 10 personas y a la investigación de otras 11 integrantes de una organización dedicada a la distribución de anabolizantes en la provincia de Cuenca y Alicante, cuyos consumidores eran usuarios de un gimnasio y deportistas amateurs. En los registros se han intervenido 3.000 envases de productos anabolizantes, 5 vehículos, recetas médicas falsificadas y se ha procedido al bloqueo de un inmueble. Destaca la vinculación de personal de la rama sanitaria en la trama, ya que 4 de los detenidos eran farmacéuticos, otra era una enfermera y entre los investigados se encuentran 3 médicos, 3 farmacéuticos y 2 veterinarios. Dentro del mundo del deporte, uno de los detenidos era director técnico de un equipo ciclista amateur, federado a nivel nacional, mientras que otro era el propietario de un gimnasio. Los anabolizantes eran conseguidos por los distribuidores en centros sanitarios de tres formas diferentes. En un primer caso, los farmacéuticos dispensaban los productos sin la correspondiente receta médica, obteniendo un importante beneficio económico. La segunda forma de adquisición de los productos era a través de prescripciones sanitarias, donde los distribuidores se hacían con recetas válidas y falsificaban las firmas de los médicos para poder hacerse de forma legal con los anabolizantes. El último canal de distribución era a través de medicamentos para animales, siendo los veterinarios titulados los que prescribían los medicamentos. A los detenidos e investigados se les imputan delitos contra la salud pública, falsificación de documento público, blanqueo de capitales, intrusismo y una infracción de estancia ilegal en España. ¡Gracias!